Hola, hola equipo, buenas noches y bienvenidos a este nivel 4, hoy jueves 7 de la noche, bienvenidos Les recuerdo que hoy tenemos nivel 4, último nivel de HIIT, de BEAT, va a terminar con toda este nivel, buenas noches a todos los que se van conectando en este momento, buenas noches Yasmid, Iván, como están, como han estado, espero que estén hoy con toda la energía, ya saben, como todos los jueves Hola Jonathan, buenas noches Alejandra, buenas noches, Gustavo, claro que sí, vamos a disfrutarnos de este entrenamiento hoy jueves Hola Beatriz, buenas noches, qué bueno ver que está aquí acompañándonos esta noche, hola Johan, Ingrid, Jessica, Gloria Inés, super bienvenidos, recuerden antes de comenzar, registrar la asistencia en nuestra aplicación Adidas Rooney, para que tengamos un control de todas las actividades y todas las sesiones que vamos desarrollando, listos HIIT, buenas noches, Andrés, ¿cómo están? Patricia Vamos a esperar un minutico más, uno o dos minuticos que se conecten más personas ¿Cómo les ha ido esta semana? ¿Están cansados? ¿Están con toda la energía para este entrenamiento? Bueno, hoy les recuerdo a los que van llegando que hoy es el nivel 4 de HIIT DE BEAT, lo que necesitamos como siempre, colchoneta, toalla y agua y la mejor energía de todas, listos Bueno equipo, nos vamos alistando, se van poniendo ya de pie, nos alistamos para hacer nuestro trabajo de calentamiento, Juan Manuel, buenas noches, vamos a ir arrancando porque ante todo la puntualidad con los que van llegando, buenas noches, vamos a arrancar, listo, equipo nos ponemos de pie y nos alistamos para comenzar, vamos a arrancar con el calentamiento y el trabajo de movilidad, eso es, bien activos, cambiamos de pie, Yo sé que hoy ya es un jueves, que nuestro cuerpo ya está cansado, pero vamos a sacar energía de donde no tenemos, esa es la voluntad que tenemos que sacar aquellos días que estamos muy cansados o más cansados de lo normal para sacar adelante nuestro trabajo, muy bien, cambiamos, vamos de acá, muy activos, muy bien, vamos de acá, más encima de las rodillas y vamos adelante y atrás, vamos a hacer muy buen calentamiento de nuestras rodillas, de todas nuestras articulaciones en general para no tener ningún inconveniente en ninguno de los que tenemos. Muy bien, vamos con las manos en la cintura, en la cadera y vamos a bajar y a subir. muy bien, vamos de acá, abrimos, cambiamos, vamos a ponerle un poquito más de energía. muy bien, vamos de acá, lateral, muy bien, seguimos. y volvemos. 1. nos vemos. 2. 3. 5. 4. 6. 7. 6. 7. 10. 8. Nuestra, 4. 8. Listo, cambiamos. Vamos a hacer círculos hacia adelante con el hongos. Que sientan muy bien el trabajo de calentamiento en los hombros. Muy bien, vamos hacia atrás. Listo, vamos con las muñecas. Círculos. Vamos a prepararnos muy bien para nuestro trabajo del día de hoy. Y vamos con la cabeza. Se va a un lado para abajo. Listo equipo, vamos a comenzar. Entonces vamos a hacer cuatro ejercicios de calentamiento, dos de skipping y dos ejercicios de fuerza. ¿Listos? Entonces vamos a hacer, yo les cuento, no tengan ahí, digamos, prisa por eso. Entonces voy a estar diciendo, entonces vamos a arrancar con este rebote. ¿Listos? Vamos a hacer el primer ejercicio. Bien alto, bien activo. Puntas hacia arriba. Y braseo bien alto. Seguimos. Muy bien. Muy buen ajuste. Una expresión a lumbar. Listo, cambiamos. Vamos acá. Y hacemos doble escalada. Uno, dos. Uno, dos. Un poco despacio, pero seguimos. Dos más. Nunca pierda. Muy bien. Nos ponemos de pie y vamos con skipping a través. Arranjamos. Muy buen ajuste. En nuestra espalda. Braseo amplio. Muy bien. Seguimos. Listo, cambiamos. Vamos con sentadillas. Despacio. Vamos a tener que calentar muy bien nuestra articulación de la rodilla para hacer el trabajo mejor. Bajamos. 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 Una más. Muy bien. Y vamos a hacer tres series de hecho. Vamos con rebote. ¿Listos? Y arrancamos. Muy bien. Equipo activos. Seguimos. En las noches tenemos que ponerle un poquitico más de energía a nuestro trabajo. Vamos. Si es fin de semana, también. Muy bien. Cambiamos. Vamos con dobles. Y arrancamos. Seguimos. Uno, dos. Uno, dos. Muy bien. Dos más. Paramos. Vamos aire. Y vamos con skipping para atrás. O skipping cruce. Arrancamos. Muy activos. Muy buen braseo. Muy buen ajuste. Muy buen ajuste. Muy bien. Y cambiamos. Vamos con sentadillas. Bajamos. Subimos. Recuerden, bajen despacio. Que nuestra rodilla no pase a la punta de los pies. Y espalda. Voy a ajustar. Dos más. Muy bien, equipo. Vamos con la última. ¿Listos? Arrancamos. Vamos. Muy bien. Mucha técnica en este ejercicio. Cambiamos. Vamos con el segundo. Y arrancamos. Uno, dos. Dos. Seguimos. Muy bien. Un pata más. Dos. Uno. Dos. Paramos. Muy bien. Vamos con ligera o skipping cruce. ¿Listos? Y arrancamos. Muy bien, equipo. Ya vamos a terminar el calentamiento. No paran. Muy bien. Vamos con sentadillas para terminar. Arrancamos. Dos. Dos. Bajan despacio. Y suben. Muy bien. Excelente. Toman agua. Se recuperan y les voy a explicar el primer circuito. Vamos a hacerlo rápido para no perder tiempo. Ustedes descansan, se recuperan y les explico. Vamos a trabajarlo de la misma manera que trabajamos la vez pasada, teniendo en cuenta que se les facilitó un poco más a cada uno de ustedes. ¿Listos? Entonces vamos a hacer tres ejercicios del primer circuito. Vamos a hacerlo dos veces. Y esta es una. Y vamos a hacer tres series. Y en total son dos circuitos. Les explico. Primer ejercicio. Skater. Vamos acá. Uno. Este es el ritmo, como lo estoy haciendo. Y bajamos. Hacemos un burpee y volvemos. Y un tiempo acá. Recuerden que estamos todavía al ritmo de la música. Cuando el uno, uno, bajan, suben, un tiempo acá. Quienes no pueden hacer el burpee saltando no hay ningún problema. Uno, dos, bajan caminando, caminando, suben, suben, pero ya no hacen el tiempo acá después. Sino que arrancan de una vez. Segundo ejercicio. Vamos a meter un ejercicio de coordinación de pies en cada uno de los circuitos. ¿Listo? Sé que se les dificulta un poco este tipo de ejercicios, pero vamos a hacerlo. ¿Listo? Vamos acá. Cambiamos. Acá. Y al mismo tiempo vamos a tocar el hombro contrario. Recuerden que estamos en nivel cuatro. Paramos en la mitad y cambiamos al otro lado. Son dos tiempos en cada uno. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. ¿Listo? ¿Quiénes? Les quedó muy complicado hacerlo, entonces vamos acá nomás. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Muy bien. Y el último ejercicio, facilísimo para todos. Vamos a hacer rebote de sentadilla y salto. Cuatro rebotes y salto. Un, dos, tres, cuatro. Salto. ¿Listo? Quienes no pueden saltar, solamente suben acá, pero el tiempo les da rápido. ¿Listos? Un, dos, tres, cuatro. Suben y bajan otra vez. ¿Listos? Vamos a comenzar con este circuito, chicos. Preparados. Vamos arriba. Recuerden. Skate. Y ponemos la música. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos. Un, dos. Burpee. Vamos a correr el ritmo. Uno, uno. Vamos. Vamos de equipo. Vamos de esa coordinación. Ya tiene que estar mucho mejor. Teniendo buenas, verlo rápido, vamos así. ¿Listos? Vamos a descansar. Veinte segundos de descanso. Y estamos trabajando en este nivel cuarenta segundos. Diez segundos más de lo que veníamos trabajando en los niveles anteriores. Nos vamos preparando, coordinación de pies. Y tocamos el hombro. Preparados. Arrancamos. Vamos. Vienen que no está complicado. Todos lo podemos hacer fácilmente. Cada vez que aumentamos un poco más el tiempo de trabajo. Vamos, quienes no pueden, van solamente así. Seguimos. Vamos equipo. Fuerza, fuerza. Ya casi terminamos. Muy bien. Descansen. Y nos queda rebote sentadilla. Cuatro tiempos. Y salto. Veinte segundos de descanso. ¿Preparados? ¿Listos? Vamos. Un, dos, tres, cuatro. Vamos equipo. Cuarenta segundos. Aguantando. Seguimos. 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 Ya casi. Muy bien. Si no pueden saltar, solamente suben y ya. Descansen. Veinte segundos de descanso. Y vamos nuevamente con esta serie para completar una primera serie. Así que skaters, les recuerdo. ¿Preparados? Vamos, vamos. Arrancamos. ¿Me escuchan? O bajan despacio. Seguimos. Seguimos. Vamos. Fuerza, fuerza. Escuchen el ritmo. Y trabajamos. Muy bien. Muy bien. Descansamos. Nos preparamos para coordinación de pies. Cruzados. Recuerden. Recuerden, sin tocar hombro, quienes no pueden hacerlo, son los ojos. Vamos. Si es muy complicado, lo hacen así solamente. Quitad. Crucen. Abre. Crucen. Los que sí, vamos con la mano. Los que sí pueden, vamos. Tampas, formas están bien hechas. Seguimos equipo. Ya casi. Vamos, vamos. Descansan. Respira. Vamos con el último ejercicio. Y descansamos. Más tiempo. Ya les digo que hoy está un poquito más retador, pero que los ejercicios están más fáciles. Entonces, vamos, vamos. Con esa resistencia. Vamos. Arranjamos. Un, dos, tres, cuatro. Vamos. Si está demasiado difícil, arde mucho. No bajen tanto. Pero no paran. Vamos equipo, vamos, vamos. Muy bien. Descansan, tomar agua. Excelente. Hemos terminado. Serio. ¿Cómo se siente con el trabajo? ¿Cómo se siente con el trabajo? Hola, Karina. ¿Qué bien? Saben que es lo importante que ustedes están aquí trabajando fuertemente. Porque muchos de los días, a la semana que entrenamos, no estamos con la misma energía. Estamos cansados, agotados, pero hay que hacerle. Esos son los pequeños detalles que marcan la diferencia. Muy bien, muy bien. Vamos. Se van preparando para la segunda serie. Ya saben cuáles son los ejercicios. Nos quedan diez segundos. Listo. Equipo, vamos arriba. Vamos a arrancar. Vamos. Turpe. Seguimos. No paran. Vamos, vamos. Vamos. Ya casi. Ya casi. Seguimos. Muy bien. Descansamos. Se van preparando para coordinación de pies. Tocando hombro. Los airees. Descansamos. 20 segundos de descanso. Preparados. 20 segundos de descanso. Preparados. ¿Listos? Seguimos, fuerza, fuerza, no paramos, duele, pero no paramos. Seguimos trabajando, vamos, ya casi, no paramos, muy bien, descansa, 20 segundos de descanso, y vamos con sentadilla, rebote, 4 tiempos. Vamos a aguantar, a arte, como sea, pero vamos a aguantar, preparados, vamos. Vamos, equipo. Seguimos. Seguimos. Muy bien. Muy bien, equipo. 20 segundos. Nos queda un circuito más del mismo. Terminamos. Terminamos. Seguimos. Vamos. Recuerden, iniciamos con skate. Respiran. Preparados. Vamos. Vamos. Vamos, equipo. Vamos, vamos. Concentrados. Seguimos. 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 Ya casi. No paramos. Muy bien. Descansa, 20 segundos. Seguimos. Que se note que es nivel 4. Vamos, que es el último nivel. Y vamos a terminarlo juntos. Se van preparando, coordinación de pies, cruzado. Vamos. Vamos. Aguantamos. Y vamos. Muy bien. Seguimos. Adiós, para, vamos. Vamos, vamos. 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 ya casi muy bien descansamos último ejercicio para terminar la segunda serie respira se prepara juntamente nos fuimos sentadilla vamos vamos, vamos no paran ya casi seguimos muy bien descansamos nos queda solamente una de este circuito terminamos circuito ¿qué tal les fue? ¿qué tal les fue? cuéntenme que bien Paula que lo estoy haciendo que estoy entrenando con nosotros hoy jueves a las 7 de la noche porque todos los días hay que entrenar muy bien muy bien muy bien ah bueno Gustavo pues también lo pueden hacer más flexionadas las piernas para cruzar los pies es más fácil Francisco que bueno verlo por aquí bienvenido Francisco Martínez Alejandra Coco Urso que bien muy bien Karina vamos vamos todos última serie última serie y terminamos el circuito vamos con toda arriba vamos vamos equipo vamos 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 vamos, no paran, estamos en la última serie, muy bien, descansen, última serie, primer circuito, coordinación de pies, se van alisando, lo pueden hacer también así flexionados para que se van fácil, listos, así, preparados, vamos, 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 últimamente bien, fuerza, siguen, siguen, ya casi, muy bien, vamos, dos, muy bien, equipo, vamos con la última, sentadilla, cuatro tiempos y salto, respira, preparados, listos, vamos, recuerden que si no pueden saltar, van nuevamente a ti, muy bien, seguimos, diez segundos más, vamos, 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 no paran, muy bien, 20 segundos de descanso, último circuito de estos mismos y terminamos circuito, vamos, perdón, terminamos serie, tercera serie, vamos a arrancar otra vez, se van preparando para el último, vamos, último, 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 último este ejercicio, vamos, 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 no paran, ya casi, muy bien, descansen, 20 segundos, vamos, equipo, con la última, preparados, coordinación, perdón, coordinación, vamos, que lo están haciendo, sigue, 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 vamos, 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 no paran, vamos, equipo, muy bien, último, ejercicio, de sentadilla, preparados, listos, vamos, 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 Sigue, 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 muy bien, 10 segundos más, muy bien, muy bien equipo, descansan, vamos a cambiar de circuito, último circuito, segundo y último ejercicio, es como si toman agua, se recuperan, ¿cómo les fue? Sigue, se siente, se siente que es nivel 4, pero aquí seguimos guerreando, guerreando juntos, y pues les voy explicando mientras van descansando, los tres otros ejercicios, ¿listos? Entonces vamos, patada adelante, patada atrás y bajan, recuerden que si están muy cansados y no pueden bajar, no bajan tanto, sería más o menos así, patada, 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 ¿listos? Estamos terminando esta sesión de HIIT DEBIT, nivel 4, vamos, coordinación de pies, adelante y lateral hacia arriba, entonces vamos aquí, subimos aquí nomás, y este lo ponemos aquí a un redito, bajan, bajan, suben el otro, y cruzan, fácil, bien, suben, y el otro hacia un lado, bajan, bajan, y al contrario, muy bien, y al último vamos a hacer un abdominal, en L, vamos a hacer uno acá, uno acá, vamos a hacer el último ejercicio, ahí les va a dar con los tiempos, ustedes van tomándolos poco a poco, preparados, vamos, vamos equipo, vamos Paula, Patricia, Uenide, Gustavo, vamos arriba, vamos a hacerle, recuerden, patada, patada, sentadilla, preparados, listos, listos, vamos, 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 vamos equipo, Bájala hasta donde puedas. Muy bien. Descansa. Nos vamos ubicando para coordinación de pies. Entonces, suben y el otro por un lado. ¿Preparados? Vamos, vamos. ¿Listos? Bien, que es despacio. Vamos. Y sube. Doblada o extendida. Cada circuito tiene un ejercicio de estos de coordinación de pies. Vamos, vamos. Ya casi. Seguimos. Seguimos. Y paramos. Muy bien. Y abdominal. Nos acostamos, nos vamos alisando. Recuerden. En esta posición. ¿Preparados? ¿Listos? ¿Listos? Vamos, mijo. Seguimos. Seguimos. No paran. Vamos, vamos. Ya casi. Muy bien. Quienes no lo pueden hacer extendido, pueden doblar las piernas. Lo pueden hacer de la forma fácil. Nos vamos preparando para la segunda serie, segundo circuito del mismo. Patada, patada, sentadilla. ¿Preparados? Vamos. Vamos, vamos. Coordinando. No, no reunimos. Vamos. Vamos. Muy bien. Seguimos. Descansen. Respiran. Y se van preparando para el segundo ejercicio. Terminamos este. Y vamos a tener un descanso más largo. ¿Preparados? Vamos. Vamos. Vamos, equipo. Aguantando. Sigue, sigue, sigue. No paran. Vamos. Ya casi. Vamos. Descansan. 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 Muy bien. Se van alistando para abdominal L. Recuerden. Así está bien también. Como puede. Respiran. 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 Y se preparan. ¿Listos? Vamos. Vamos. Vamos, equipo. Arte. Pero no paramos. Muy bien. Muy bien. Seguimos, seguimos. Vamos, equipo. Listo. Muy bien. Listo. Descansamos. Toman agua. Higratan. Y nos quedan dos circuitos de esos mismos y listos. Y terminamos. Sí, probablemente las abdominales son el ejercicio más fuerte. Quizás. Recuerden que estamos terminando nivel. La otra semana vamos a iniciar nuevo nivel. Empezamos con nivel uno. Nuevo tipo de ejercicio. Vamos a utilizar elementos que ustedes tienen en sus casas. Y vamos a trabajar de una manera distinta. Pero fuerte. Sin parar. Que es lo importante. Se van preparando para arranjar. Vamos, equipo. Arriba. Vamos con el segundo. Tercero. Vamos. 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 Seguimos. Vamos. vamos vamos fuerza muy bien descansamos se van alistando para el segundo ejercicio respira toman aire preparados listos vamos ya consigue vamos equipo se que ustedes están concentrados muy bien seguimos vamos vamos no paran muy bien ya casi descansamos descansamos nos preparamos para abdominal preparados listos vamos 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 seguimos preparados muy bien vamos vamos descansamos muy bien vamos a quedar con un abdomen poderosísimo con ese ejercicio vamos 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 nuevamente patada y patada atrás preparados listos vamos seguimos seguimos fuerza fuerza no vamos parada vamos vamos y descansamos vamos y descansamos y sacan y sacan el otro con un lado doblado o extendido como quieran preparados listos vamos 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 no paran no paran muy bien seguimos seguimos vamos vamos ya casi descansamos descansamos excelente vamos vamos con el abdominal cada vez mejor cada vez mejor cada vez menos dolor vamos 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 al ritmo de la música y vamos 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 No paran. Muy bien. Excelente equipo. Hidratan. Toman agua. ¿Cómo les fue? Nos queda una. Hidratan. Que bueno. Nos queda una, ¿no equipo? Bueno, Roy, pero todavía alcanza. Hola Adrián, nos queda una, no, si podemos, vamos que si podemos, recuerda que estamos terminando el nivel y hay que terminarlo con toda, completico y bien, preparados para iniciar una nueva semana, desde nivel 1, listo equipo, vamos de arriba, vamos, vamos, última última serie, no nos vamos a enfriar, vamos a hacerla ya, vamos, en la última es que se es más fácil, vamos equipo, muy bien, seguimos, muy bien equipo, descansamos, nos vamos preparando, vamos, vamos, vamos que todo es mental, preparados, vamos, vamos equipo. vamos, 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 si yo puedo, ustedes pueden, todos podemos, vamos, preparados, vamos, muy bien, nos sentamos, vamos a retarnos, no vamos a parar en este ejercicio abdominal, vamos, listos, listos, preparados, listos, vamos, vamos, fuerza, fuerza, muy bien, nos vamos de parada, doblamos, pero no paramos, vamos, vamos equipo, ya casi, muy bien, excelente, una más y lo lo logramos, una más, cansado, rendido, sudando, pero lo hicimos, eso vamos a decir ahorita, después de esta serie, vamos, vamos equipo, última, última. vamos, muy bien, vamos, muy bien. vamos, 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 muy bien, segundo ejercicio, última vez, última vez, vamos, 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 respira, se preparan, preparados, listos, vamos, vamos, último, último, si se puede, vamos, 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 muy bien, ya casi, ya casi, muy bien, muy bien, equipo, listo, último ejercicio, y terminamos, entrenamiento de jueves, vamos, nos vamos a parar, preparados, listos, vamos, 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 nadie para, muy bien, ahí sigue, vamos, vamos, equipo, muy bien, equipo, excelente, terminamos, lo logramos, cumplimos con el entrenamiento del día de hoy, de verdad, los felicito a todos ustedes, por lo que están haciendo, equipo, vamos a estirar de una vez, vamos a terminar ahí el trabajo, excelente, vamos a estirar, nos sentamos, y bajamos, si quieren se pueden quitar los zapatos, vamos a normalizar un poquito, y bajamos, recuerde, a tocar con el abdomen, la pierna, el músculo, respira, 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 muy bien, vamos a doblar una pierna por dentro, y bajamos, muy bien, cambiamos, doblamos la otra por dentro, y bajamos, respira, inhalan, exhalan, muy bien, muy bien, doblamos aquí, y ponemos una pierna encima de la otra, y subimos un poquito a la que está apoyada en el piso, respira, muy bien, cambiamos, aprovechando que estamos aquí estirando, normalizando, les recuerdo y los invito a todos, mañana a la sesión de 7 de la mañana, de yoga, con nuestra coach, Alexandra, una sesión muy buena para todos nosotros, un complemento buenísimo para el trabajo que estamos desarrollando en la semana, muy bien, cambiamos, flexionamos una pierna, abajo, la otra arriba, y bajamos, si ya es de buen apoyar aquí, respira, muy bien, cambiamos de pierna, y bajamos, vamos, muy bien, nos levantamos, vamos a estirar aquí, nuestro músculo del cuádriceps, muy bien, cambiamos, muy bien, Luzamos, manos atrás y bajamos adelante, espalda recta, muy bien, vamos aquí, un brazo, y nos ayudamos con esta mano a bajar un poco más. Cambiamos. Listo equipo, muy bien, los quiero felicitar a todos por entrenar hoy, a pesar del cansancio, el agotamiento, todo lo que podamos estar pasando en este momento, física, emocionalmente, cada uno de nosotros. Muchas gracias a todos, mañana recuerden la sesión de yoga a las 7 de la mañana, nosotros nos vemos el próximo jueves con nuevo entrenamiento, nuevo nivel, nueva sesión, y espero que estén muy bien, que terminen esta semana con toda la energía, con toda la motivación. Un abrazo para todos y que tengan una excelente noche. Hasta luego equipo. Feliz noche para todos. Muy buen trabajo. Los felicito de verdad a todos. Muy bien Paula, Jonathan, feliz noche para todos. Gracias. Gracias. Gracias.